Puedo decir sin ningún problema que puedo aceptar que me precipité, me equivoqué, pero las circunstancias con algunos jugadores me llevaron a usar esa opción de fortalecer la defensa. Cosas que manejo internamente, porque si no pueden sonar excusas. Se nos va el triunfo a falta de dos minutos y de ahí para adelante la evaluación siempre va a ser hacia lo precipitado de pasar al 4-4-1-1, al 5-4-1, pero me quedo con lo valioso que fue el esfuerzo que hicieron los muchachos, solo nos servía ganar, pero por no haber conseguido el triunfo no voy a dejar de reconocer el mérito al esfuerzo.